Hola, ¿qué tal? Saludos, mi nombre es Alberto Torres, ingeniero para la parte de colaboración en Syscom. Y el día de hoy quiero mostrarles cómo funciona la nueva aplicación Linkus, que forma parte del catálogo de comunicaciones unificadas de la nueva marca Geastar, que es un conmutador en la nube. Esta aplicación nos va a servir para poder tener movilidad, básicamente, para poder portar nuestra extensión, ya sea en nuestra computadora o en nuestro celular. Vamos a poder recibir llamadas y hacer llamadas, tal como lo hiciéramos con un teléfono fijo de escritorio, pero en esta ocasión, pues va a ser completamente portátil. Es la ventaja. Y para que pueda mostrarles cómo es que funciona, aquí ya tengo preparado mi conmutador Geastar en la nube, tengo acceso y también tengo descargada ya la aplicación Linkus para Windows, en este caso, que es la computadora con el sistema operativo que estoy manejando. Y, pues bueno, vamos a revisarlo. Aquí lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro portal de Geastar, por supuesto. Aquí, como lo pueden ver en pantalla, ya tengo acceso. Y tenemos que dirigirnos a la sección de extensiones y troncales. Dentro de este menú vamos a encontrar un submenú. Aquí tenemos que dar clic sobre el botón extensiones. Aquí vamos a poder identificar todas las extensiones que ya se han creado y que están registradas con algunos de mis compañeros. Aquí, pues simplemente voy a generar una nueva cuenta, una nueva extensión, para poder mostrarles cómo es que se registra. Y para hacerlo vamos a dar clic en el botón de Añadir, que está en la parte superior izquierda, que pueden ver aquí con el cursor. Damos clic. Y lo primero que tenemos que hacer aquí es simplemente definir los datos de usuario. Nombre y apellido. Vamos a poner mi nombre aquí, para el ejemplo, Alberto. Y apellido Torres. También nos va a facilitar aquí el sistema, un apartado para colocar un correo electrónico y un número móvil. Aquí lo vamos a colocar el correo, que es atorres.syscom.mx Después de esto, se nos va a generar aquí un password, el cual vamos a modificar. Voy a poner aquí, admin, 123, símbolo de interrogación, guión bajo. De esta forma, el sistema ya nos permite guardar este cambio. También podemos colocar un rol de usuario. Aquí, pues tenemos varios disponibles. Voy a colocar el de administrador en esta oportunidad. Y después de haber hecho esto, simplemente vamos a dar clic en guardar, que está en la parte inferior, el botón de guardar. Y en la parte superior, después de haber guardado, tenemos que dar clic sobre el botón de aplicar cambios. Muy bien. Una vez realizado este proceso, para registrar esta extensión que acabamos de crear, simplemente volvemos a entrar a ella, que en este caso fue la 1005, podemos dar doble clic y ya estamos dentro de la edición, de la extensión. Y aquí en la parte superior, nos tenemos que dirigir a la sección Linklus Clients, o los clientes de Linklus, los cuales pueden ser, como lo mencioné, una computadora o un móvil. Voy a dar clic. Y aquí tenemos las opciones de registro. En esta oportunidad, voy a dar de alta esta cuenta en mi computadora, con el cliente de Windows. Así que para esto, simplemente voy a dar clic en el botón Login Link, que es el enlace de ingreso de sesión o de logueo. Vamos a dar clic y en la parte superior nos dice que este link ya está copiado. Por lo tanto, simplemente tenemos que abrir la aplicación. Aquí ya la tengo instalada, se llama Linklus. Y así es como se va a ver en su parte inicial, en el Splash, en la parte gráfica, donde vamos a ingresar nuestras credenciales. Pero como yo lo voy a hacer a través de Link, de una manera bastante amigable, simplemente doy clic aquí, en la sección Loggearse con un Link, y aquí voy a pegar ese link que acabo de copiar. Se va a ver de esta forma, es completamente normal. Después de esto, simplemente daré clic en el botón de Iniciar Sesión, que viene en la parte inferior, en color azul. Y aquí nos va a indicar el sistema, los datos de la cuenta, el correo electrónico, la dirección del servidor, que en este caso es el FQDN de YesTar. Y voy a dar clic en el botón Yes. Aquí nos va a pedir que ingresemos una nueva contraseña, por motivos de seguridad. Voy a ingresar una nueva, la cual va a ser Syscom 2022, y un símbolo de interrogación al final, para que nos permita guardar. Aquí abajo la voy a confirmar. Syscom 2022, símbolo de interrogación. Después de esto, guardamos los cambios, y nos advierte aquí el sistema que la contraseña se cambió de forma exitosa. Que ingresemos nuevamente. Entonces voy a dar clic en OK. Y aquí en el apartado de Password, voy a ingresar la contraseña que acabamos de definir, la cual fue Syscom 2022, símbolo de interrogación. De esta forma es como ya tendremos la extensión registrada, así es como se va a ver la interfaz gráfica. En la parte superior izquierda vamos a poder ver un avatar, con la información de nuestra cuenta, nuestro nombre, etc. Y vamos a poder ver aquí un botón para editar esa información. A continuación voy a probar que la aplicación ya no se esté funcionando para marcar a otros usuarios. En esta ocasión voy a marcar a la extensión 1000, la cual es una extensión que tiene otro de mis compañeros registrada. Simplemente tecleamos el número y le damos clic en el botón de marcar. Esperamos a que nos responda. Aquí podemos subir el volumen. Hola, ¿qué tal Antonio? Estamos haciendo aquí un video de Así Funciona para ver la función de la aplicación Linklus. ¿Me escuchas bien? Sí, es correcto. Excelente Antonio, muchas gracias. Hasta luego. No, no, no. Y bien, de esta forma ya se concretó la llamada. Aquí podemos finalizar. Y pues así es como comprobamos que ya tenemos la extensión trabajando de forma correcta para tanto hacer llamadas como para recibirlas. Ahora bien, vamos a revisar cómo es que trabaja la aplicación, pero ahora en un móvil con Android. Bien, ahora vamos a continuar. Voy a mostrarles cómo es que trabaja el registro en los dispositivos móviles. Entonces, en esta ocasión yo tengo un dispositivo Android que ya cuenta con la aplicación Linklus instalada. Así que para eso, pues vamos a ver el proceso otra vez desde cómo crear la extensión y cómo registrarla. Entramos aquí otra vez al panel de extensiones dentro del conmutador, Jester. Y ya borré anteriormente la extensión que registramos en la computadora para darle oportunidad al sistema de poder registrarlo en el celular. Entonces, simplemente voy a dar clic en el botón Añadir nuevamente para añadir una nueva extensión. Va a ser la misma, 1005, no hay ningún problema para el ejemplo. Y aquí es importante que modifiquemos los datos o bien lo dejemos así como está. Lo voy a dejar así tal cual para poder dar continuidad. Aquí simplemente hay que colocar un correo electrónico. Va a ser atorres, mi correo, arroba syscom.mx. Ya tenemos el correo. Es importante ya que con el registro que vamos a hacer es necesario que lo hayamos definido. Así que dejo aquí el correo electrónico y la contraseña aquí de usuario la voy a cambiar. Voy a poner una más sencilla ya que la que pone el sistema es un poco compleja. Voy a poner aquí la contraseña syscom2022 y de esta forma ya vamos a poder guardar los cambios. Simplemente damos clic en el botón Guardar y aplicar, muy importante que no se nos pase. Ya aplicados los cambios, volvemos a entrar a la extensión 1005 para registrarla dando doble clic. Nos dirigimos a la sección clientes de Lincus y aquí nos va a interesar registrarlo ahora en el celular. Por lo tanto vamos a usar el cliente móvil de Lincus. Aquí nos da la opción el sistema de poder escanear un código QR directamente en la aplicación del celular para que el registro sea aún más sencillo. Damos clic. Aquí voy a abrir mi teléfono. Ya tengo la aplicación Lincus como podemos verlo aquí en pantalla. Y en la parte superior tengo aquí el icono para poder abrir la cámara del código QR. Simplemente la acercamos a la computadora. De esta forma. Y esperamos a que cargue unos instantes. Aquí se va a abrir una nueva ventana simplemente con los acuerdos de políticas de privacidad. Nos desplazamos si queremos leerlo. Y al finalizar damos clic en el botón de aceptar. Muy bien. Aquí de igual forma nos va a pedir que cambiemos la contraseña, que pongamos una contraseña diferente. Aquí voy a escribirla. Voy a colocar... Tiene que ser algo diferente a la que colocamos anteriormente. Voy a colocar aquí otra. Voy a poner, no sé, admin. 1406 y un símbolo de interrogación al final. Ustedes pueden colocar la que quieran. Aquí la vamos a confirmar. Admin. 1406 y el símbolo de interrogación. Muy bien. Para poder continuar damos clic en el botón de guardar. Y aquí nos dice nada más que la contraseña ha cambiado correctamente. Damos aquí... Pulsamos el botón de acuerdo. Y aquí vamos a ingresar con la contraseña que definimos anteriormente, que es... Admin. 1406 y el símbolo de... De admiración, perdón. Vamos a dar clic en el botón de iniciar sesión. Y aquí ya tenemos la extensión registrada. Ya vamos a poder hacer llamadas o recibir llamadas. Comunicarnos a otras extensiones. Aquí si vemos en el ícono superior izquierdo, vemos el avatar con el número de extensión y demás. Aquí podemos también marcar directamente la extensión que queramos. Voy a volver a marcar a un compañero. Voy a marcar a la extensión 1000 para que nos responda y validemos que esté trabajando correctamente. Ahí estoy marcando. ¿Qué tal, Antonio? ¿Nos escuchas? ¿Sí, bueno? Ah, ¿qué tal, Antonio? Estamos probando ahora la aplicación en celulares. ¿Nos escuchas bien, verdad? Perfecto, sería todo. Muchas gracias, Antonio. Hasta luego. Colgamos la llamada y pues ya. De esta forma es como validamos que la extensión está trabajando correctamente. Muy bien, esto sería todo por nuestra parte. Igual vamos a seguir subiendo videos de la marca Gesta relacionados con este tipo de funciones. Les agradecemos mucho su atención y que sigan pasando una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.